Bueno, como les comentaba Cata, que Zoom la sacó por dificultades de internet, tenemos una jornada con varias presentaciones, así que vamos a intentar respetar lo mejor posible los tiempos. Las presentaciones son cada una de cinco minutos, las dividimos en bloques de tres presentaciones cada una, y al terminar cada bloque tendremos un pequeño espacio de preguntas. Las preguntas se van a hacer exclusivamente por el chat, también los comentarios. Durante las presentaciones se van a recopilar estas preguntas, se va a seleccionar una por cada persona que presente, y se les van a leer al final del bloque. Van a tener tres minutos máximo para responder las preguntas, y si nos queda un pequeño espacio de tiempo extra, vamos a dejar un espacio para micrófono abierto si es que alguien más quiere hacer algún comentario. Ahora puedo ingresar Cata nuevamente, si es que quiere cerrar. Sí, disculpen, no sé hasta dónde me escucharon. Dale nomás. No sé hasta dónde me escucharon. Empezaste a hablar de la presentación, del programa. Ah, no, era solamente en el fondo que Tamara nos iba a dar ahí el contexto de cómo iba a funcionar la sesión, que es muy importante para nosotros dar este espacio, de poder escucharnos, y nada, muy contenta de que podamos ver tantas caras nuevas, y que podamos en el fondo fomentar estos espacios de red. Entonces también, si es que hay alguna investigación que les interesa, o hay algo de lo que se presente que quieren saber más, y no alcanza, no sé, o anotar el correo o cualquier cosa, cuenten con nuestro equipo también para después hacer esas conexiones, y pueden en el fondo facilitar que podamos trabajar en conjunto y conocernos entre todas y todos. Así que eso, solamente darle las gracias también por estar aquí, por el tiempo, y por el interés y las ganas de participar. Así que eso, disculpen el percance de internet. Muchas gracias, Cata. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo les voy a compartir la pantalla con todas las presentaciones. Para optimizar el tiempo. Quisiera saber si es que escuchan un sonido ahora. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ya. Cuando ustedes escuchen ese sonido, significa que les queda un minuto de presentación. Y cuando lo vuelvan a escuchar, significa que se cumplieron sus cinco minutos. Voy a apagar mi cámara. Tami, y te vemos a ti también, como encima de la presentación. Ah, ya. Voy a apagar mi cámara para desaparecer. Está muy moderno esto. Sí, es muy moderno. Así que, bueno, vamos a dar inicio a la jornada. Vamos a comenzar con el bloque 1, que dará inicio con Antonia Reyes. ¿Estás ahí, Antonia? Sí, aquí estoy. Ya. Bueno, como te comentaba al principio, a los cuatro minutos va a sonar este pequeño beep, y a los cinco minutos va a volver a sonar. Ya. Dale nomás. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy yo les voy a hablar sobre mi tesis de pregrado. Yo soy, estoy ingresada en Antropología, y mi tesis se llama Percepciones y discursos sobre el proceso de transición energética en la provincia de Tocopi y Antofagasta. Mi profesora guía es la doctora Nayib Urquiza, y mi investigación en sí se nace a partir de que en el proceso de planes por la mitigación del cambio climático aparece el tema de la transición energética y que particularmente Chile al firmar el Acuerdo de París se empieza a apresurar por medio de la descarbonización de la matriz eléctrica. Y esto partió en Tocopía, el año 2019, cerrando las centrales a carbón. Entonces, a partir de ello, yo lo que quiero es ver cómo se ha llevado a cabo este proceso y los discursos que han nacido a partir de ello. Y particularmente porque es un tema que ha levantado muchas discusiones, muchas disputas, hay grupos que están constantemente en choque, entonces eso es lo que a mí me gustaría ver. Y es por ello que me gustaría analizar los discursos y percepciones en torno a este proceso, particularmente en Tocopía, porque como les dije, fue el primer lugar en el que partió, entonces es donde hay más historia. Y esto se va a llevar a cabo por medio de la caracterización de cada uno de esos actores. Luego se van a diferenciar las prioridades y discordancias de cada uno de los grupos frente a este proceso. Y finalmente se van a operacionalizar los elementos clave de cada uno de esos discursos para un poco ir ordenando cuáles están presentes y quiénes están dialogando y quiénes no están dialogando. Entonces esto, como les dije, se enmarca en el tema de transición energética. Actualmente yo me encuentro haciendo las entrevistas, así que está muy en curso. Es parte del Fóndice número 111, 108, 24. Y respecto a mis dificultades, bueno, yo todo este trabajo lo he hecho durante la pandemia. Así que todo, de momento, yo soy de Santiago, entonces la mayoría se ha hecho por videollamadas, etcétera, por correos. Y lo que más me ha costado llegar es a los actores, que son particularmente las empresas y algunos representantes políticos. Y también acceder un poco a la información respecto al proceso que se está llevando actualmente. Porque existen mesas de descarbonización, ahí ya he podido llegar, pero hay otros espacios a los que no he podido acceder. Y respecto a las proyecciones que tiene mi tesis, una vez que se ha terminado, no he podido ver también al respecto, pero espero que sirva de insumo para el diálogo en torno a la coordinación y planificación de planes de transición energética. Y, bueno, sí, trabajando en estos temas porque es una noticia en desarrollo constantemente. Eso. Muchas gracias. Gracias, Antonio. No llegaste ni siquiera a los cuatro minutos. Demasiado eficiente, Antonio. Vamos a continuar, entonces. Les recuerdo que cualquier pregunta que tengan o comentario general respecto de las tesis, lo pueden ir haciendo por el chat. Vamos a seguir ahora con Camila Poblete. ¿Estás por ahí, Camila? Hola. Sí, aquí estoy. Misma instrucción, a los cuatro minutos suena el pitido. Ojalá lo logre. Como Antonia. Necesito ese poder. No, Antonia, ahora. Vamos. Demole. Demole. Bueno, esta es mi memoria de título de la carrera de geografía de pregrado. Es Imaginarios de paisajes energéticos en Chile. Lo esperaba por el Estado y lo concebido por la sociedad. Mi profesora guía es la profesora Beatriz Busto del Departamento de Ecología de la Universidad. Y, bueno, esta investigación tiene como objetivo general el análisis de la brecha existente entre los imaginarios que conforma tanto la sociedad como el Estado. Los cuatro minutos antes de ser. La sociedad como el Estado. Y entendiendo, a ver, qué tan distante, como que lo quiero simplificar mucho, qué tan distante o qué tan cercano son estos imaginarios que conforman en este centro lo que son los conflictos socioambientales. Para eso, nos guiamos con el Plan Energético 2050 que fue promulgado en el 2015 por el gobierno de la Michelle Bachelet. Y de ahí empezar a entender que cómo, si es que se hizo un plan tan elaborado, con participación ciudadana, como con tantas herramientas, tanta energía, literal, puesta en ella, es que siguen produciendo estos conflictos y siguen habiendo conflictos territoriales, sobre todo en torno a la hidroelectricidad, ya que ahora se está promoviendo las energías renovables no convencionales en esto de la transición energética. Entonces, para eso, tomé como ejemplo dos áreas de estudio en específico, dos centrales que están con la RSA aprobada posterior a la gestión del plan. Y una es la central hidroeléctrica Rucalhue, que está en la comuna de Santa... va a afectar Santa Bárbara y Quilaco, la región del Bío Bío. Y la otra es la pequeña central Halcone, que está en la cuenca del río de Guillín, en la comuna de Pinto, en la región de Ñuque. Ambas centrales son aprobadas y ambas presentan conflictos en el territorio. Entonces, para empezar a escudriñar en cómo se conforman estos imaginarios, es que se hizo un análisis, tanto de prensa como de contenido, de cuentas primarias y secundarias, y las entrevistas cualitativas semiestructuradas a actores claves. Se entrevistaron a personas ex agentes del Estado, o sea, del gobierno de Bachelet, el ex jefe de gabineta del ministro Máximo Pacheco, y también al ex gestor de energía, que es Javier Bustos, y también a personas que están en contra de estas hidroeléctricas. Entonces, tensionando conceptos tales como los que son más recurrentes en esto de plantear el desarrollo sustentable, entonces fue como, ya, a ver, qué es desarrollo para las comunidades, qué es desarrollo para el Estado, y por qué quizás no tienen el mismo concepción de desarrollo que se están generando estos conflictos, los que están dispares son esos imaginarios. Así que mis principales dificultades han sido la pandemia, obviamente, la pobreza energética, ya que algunas entrevistas que son en este contexto, si llueve, si ha nevado, no pude realizar entrevistas con las personas de cordillera, la distancia justamente, porque son los sectores más precordilleranos y cordillera, y puse amenazas ahí porque personas que yo entrevisté han sido amenazadas de muerte por defenderse de estos proyectos hidroeléctricos. Así que también quise visibilizar eso. ¿Y qué proyecciones tiene su tesis? Bueno, poder comprender por qué se continúan propiciando estos escenarios de conflicto, poder aportar a las comunidades desde la geografía crítica y la ecología política, y llevar estos términos tan academicísticos que siempre nos quedamos en la academia a las que son comunidades. Así que eso es mi resumen. Excelente, gracias Camila. De hecho, tampoco me fuiste a los cuatro minutos. Ah, en serio, que sentí un pitito y me apuré. No, te sobró un minuto 13 segundos. Ah, ya, ya. Genial, genial entonces. Vamos entonces ahora con Karen González. ¿Estás por ahí, Karen? No sé si está. Ah, sí, ahí está. No sé si yo no te escucho o si estás con micrófono muteado. Ahí, ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, súper. De nuevo, misma instrucción. A los cuatro minutos suena, a los cinco de nuevo. Ya. Estoy lista. Ya, démoslo. Bueno, mi nombre es Karen González, yo soy tesista del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Mi tesis se titula también Imaginario, Imaginarios Sociotécnicos sobre el rol del Hidrógeno Verde en el Desarrollo de Chile como país. Bueno, ahí está mi mail. Mis profesores guías son la doctora Nayur Kiza y el doctor Marco Bibi. Tengo la suerte de tener dos guías. Bueno, les cuento sobre qué se trata mi tesis. Sí, el objetivo principal es básicamente identificar y caracterizar cuáles son los imaginarios sociotécnicos que los diversos actores o incumbentes están construyendo respecto del rol que tiene el hidrógeno como vector de desarrollo para el país en el futuro. En ese sentido lo que busco es poder inferir entre estos imaginarios en dónde están las diferencias las convergencias cuáles son las perspectivas dominantes cuáles son las visiones que están siendo marginadas opacadas cuáles son los beneficios y perjuicios que se están visualizando los riesgos o daños es decir básicamente cuáles son los ganadores y cuáles son los perdedores en este proceso de transición que significa el desarrollo de hidrógeno verde y bueno también analizar cuáles son a partir de estos imaginarios cuáles podrían ser las directrices de políticas públicas que están siendo favorecidas cuáles están siendo relegadas o cuáles están simplemente siendo descartadas en este proceso de desarrollo de de las políticas que van a a dar pie al hidrógeno verde bueno a la vez lo que espero hacer con estos imaginarios es establecer un marco conceptual sobre transición energética justa que permita analizar estos imaginarios que ya que ya caracterizado para evaluar si se ajustan o no a los principios que han sido definidos en la literatura de la justicia energética como lo son básicamente el principio de distribución como se reparten los costos y beneficios entre los distintos grupos el principio procedimental como son los procedimientos para las tomas de decisiones y a quienes se integran cuáles son las instancias de participación y también el principio de reconocimiento o restaurador que también se le llama de incluir a los grupos de la sociedad que han sido históricamente marginados o afectados por el desarrollo energético a nivel global para hacer este análisis lo estoy haciendo bajo el marco de los imaginarios sociotécnicos ¿por qué? porque bueno si entendemos bajo la conceptualización de Yasanov y Kim los imaginarios son básicamente construcciones de visiones de futuro sobre cuáles son los proyectos científicos y tecnológicos que el país debería emprender porque son caracterizados como buenos para el país entonces estos imaginarios estas visiones de futuro determinan cuál es la construcción de las políticas públicas la asignación de los recursos la priorización de infraestructura también pueden suprimir disidencia política incluir o excluir a ciudadanos respecto de los beneficios de este desarrollo entonces lo que busc trato de hacer es develar cuáles son estas visiones de futuro que podrían ser determinantes en Chile para la construcción de políticas públicas que guíen la trayectoria del desarrollo del hidrógeno en esta transición energética y bueno este es un estoy en la fase de diseño actualmente del diseño metodológico como estudio exploratorio descriptivo bajo un enfoque cualitativo en base a entrevistas semiestructuradas ese fue el reloj ¿no? la alarma y entrevistas semiestructuradas actores del sector energético estoy en curso es parte del proyecto Fondesit de expresiones territoriales económicas y socioculturales de la pobreza energética en Chile no lo estoy haciendo en un territorio específico mis principales dificultades han sido en primer lugar la gran cantidad de información que aparece y se publica desde todos lados entonces no he podido hacer un corte y decir ya hasta aquí no me dejo de leer porque se va actualizando esta es una dinámica y la otra dificultad es que necesito fabricar el tiempo para sentarme a escribir porque me faltan horas del día ¿cuáles son mis proyecciones de la tesis? bueno veo dos ámbitos uno en la academia básicamente esta tesis puede generar sinergia con otras investigaciones sobre transición energética estudiando otros energéticos otras fuentes transiciones sociotécnicas y también transición justa que son temas que están siendo de interés actualmente y por el lado las políticas públicas me gustaría que esto fuera un insumo conceptual que muestre básicamente cuáles son las perspectivas y los objetivos y las trayectorias que tienen los distintos actores que están involucrados en el proceso de desarrollo de esta nueva industria de hidrógeno de la que tanto se ha hablado últimamente eso gracias excelente ya está justo en el tiempo justo cinco súper muchas gracias Karen bueno a continuación vamos a pasar a un pequeño espacio de preguntas hay preguntas que nos fueron enviando por el chat públicas y directas y un segundo y también pueden hacer comentarios así que ahora María Ignacia María Ignacia Silva que es coordinadora de la iniciativa Eneas Peneciago y su sensabilidad va a ser que nos irá pidiendo las preguntas ya muchas gracias por la introducción también claro aquí la primera pregunta para Antonia es a qué se debe bueno cómo has hecho la selección de entrevistados y a qué se debe la reticencia o la dificultad de acceso a algunas algunos entrevistados para Camila el comentario es muy interesante la tesis dice Catalina entiendo que ya está terminada no las podrías compartir así que es una petición y Karen ahora indica cuáles son las principales conclusiones de tu tesis y para Karen quisiéramos preguntarle si es que hay alguna el hidrógeno verde al parecer requiere de territorios extensos ¿hay alguna dificultad en términos territoriales para eso? ¿algún conflicto que se pueda visualizar en ese aspecto? esas son las preguntas que hay la selección de entrevistados esto igual fue bien conversado porque inicialmente quería como un poco conocer la visión de todo el mundo de Tocopilla y tuve que empezar como a achicar y con recomendaciones de mi profe empecé a ver como representantes como que hubieran participado en los procesos de discusión entonces particularmente en la mesa de descarbonización y ahí aparecieron como organización de la sociedad civil en líneas medioambientales la Ceremi de Energía como Ministerio de Energía en general Ministerio de Medio Ambiente las empresas que participaron pero que ahora no puedo acceder a ellas entonces a partir de eso se fue decidiendo y en general como que fueron personas que representaran como un cierto discurso como que no fueran tan personalizados y y está como problemas para llegar a acceder a estas personas es porque un poco que tal vez no les interesa que participar de una investigación y también el tema del de tiempo por ejemplo con el gobernador me ha costado mucho tener reuniones porque no no tiene tiempo entonces aparecen como cosas muy prácticas que que dificultan un poco a quienes puedo entrevistar eso gracias no sé si Camila está por ahí nos puede contestar si estoy aquí para la pregunta a la que pedió la memoria le respondí por internet le dije que está en proceso de revisión y que cuando ya me había visto bueno la profe vea que corra la memoria para que sí es que son temas que las materialidades siempre estamos muy en las materialidades y no muchas veces en la parte más de percepción que escapa del número del dígito entonces igual es bueno llegar a eso como principales resultados o conclusiones que pregunta Karen es que así con lo que algo me está hablando son lenguas distintas son lenguajes totalmente distintos desde el Estado y desde la sociedad y uniéndome un poco lo que decía Antonia a las empresas es difícil de llegar es como que estuviera una muralla que las protege totalmente para que no sean tocables entonces esto de las amenazas también que señalan ahí es real entonces mis objetivos secundarios eran el determinar el imaginario de paisaje energético del Estado y el segundo el caracterizar el imaginario de paisaje energético por la sociedad entonces por ejemplo cuando hablamos de temas de desarrollo para el Estado de desarrollo es o si nutramos la matriz energética e inyectemos al sistema interconectado central llevemos al norte grande ahora quieren hacer una carretera hídrica y todo eso pero para las comunidades el desarrollo es totalmente distinto del desarrollo numérico en dinero que ve el Estado con las divisas el capital que queda acá con sus enclaves hídricos pero es totalmente distinto entonces por ejemplo para una persona de una comunidad en el cerro el desarrollo sustentable no existe si va de la mano con una hidroeléctrica así tal cual por ejemplo qué se puede hacer qué quieres tú para si yo le pregunto a una persona qué precio le puedes dar a este paisaje a este lugar que va a ser embalsado que otorgale un valor porque al final así funciona estamos trabajando ahora con valorizaciones de la naturaleza muy de la mano de lo que plantea Gudinas del valor intrínseco de la naturaleza entonces una conclusión muy grande es que las escalas de valorizaciones son súper distintas por ejemplo una sociedad puede tener una valorización cultural porque lleva generaciones viviendo ahí históricas porque han pasado muchas cosas en el lugar paisajística desde la belleza del paisaje o sea valorización ecológica valorización de la biota cinco o seis valorizaciones distintas puede tener alguien que habita ahí en cambio desde el estado qué valorización está el otorgarle un sello verde un área protegida un esto un lo otro decir que es desarrollo sustentable pero al final queremos troquear por así decirlo generar una equivalencia de todas esas seis otras valorizaciones y llevarla a una valorización económica entonces cuando se quiere imponer por parte de alguien que tiene que velar por tu bienestar un tipo de valorización única y se presta como que esa fuera la más importante porque se empoder el desarrollo entonces alguien tiene que sacrificarse se hablan idiomas distintos entonces otras cosas que por ejemplo la gestión no está desde los mismos territorios o sea no son participaciones vinculantes son solo consultivas y no está la opción de la persona en el territorio de decir este proyecto no me parece sino que simplemente está la opción de poner comentarios y ojalá me escuchen entonces literal son lenguajes totalmente distintos son tan distantes estos imaginarios que en la práctica se materializan con conflictos así de intensos así de violentos así que esas son principales conclusiones en resumen de que está todo muy disparo así que es natural que se presenten es como causa y efecto totalmente perfecto muchas gracias bueno voy a responder a la pregunta que me hizo María Ignacia sobre si se han empezado a vislumbrar posibles impactos en los territorios en los ecosistemas efectivamente están comenzando a aparecer voces pero desde organizaciones sociales porque todo el discurso de desarrollo hidrógeno verde en Chile está de alguna forma monopolizado por el Estado por el Ministerio de Energía entonces desde organizaciones básicamente la sociedad civil como Holcán empezado y algunos otros académicos empezaron a levantar voces diciendo ojo tal vez el hidrógeno verde no es tan verde como se está planteando una de las cosas es que para producir hidrógeno verde se necesita agua el plan es ocupar agua de mar y desalarla porque no se puede ocupar el agua de mar directamente para el proceso de electrólisis pero no se saben bien o no se han estudiado bien cuáles serían los impactos que tiene la desalación en el ecosistema marino eso por una parte por otra parte está toda la gran infraestructura de generación eléctrica a partir de fuentes renovables que se necesita para poder producir hidrógeno les pongo un ejemplo según un estudio actual el consumo de hoy de hidrógeno actualmente se consume y se produce hidrógeno en algunas aplicaciones industriales pero se genera a partir de fuentes fósiles el consumo actual es de 80 millones de toneladas si esas 80 millones de toneladas las quisiéramos producir a partir de energía renovable se necesitan 4000 terawatts hora de electricidad y para generar esos 4000 terawatts hora se necesita hacer el o sea se necesita infraestructura que genere el doble de electricidad o sea se necesita el doble de infraestructura de lo que se tiene actualmente en generación renovable tanto autólica como solar entonces si la demanda de hidrógeno a nivel mundial va a aumentar exclusivamente se espera que aumente no sé hasta 22 veces a 2050 la cantidad de proyectos de generación solar asociados a producción de hidrógeno va a ser enorme y eso claramente va a impactar los territorios y respecto muy cortito a responder la pregunta que me hizo Cata la relación entre hidrógeno y pobreza energética efectivamente una de las aplicaciones que se han visualizado es por ejemplo ocupar hidrógeno para uso en calefacción residencial pero no obstante hay algunos análisis y cada vez salen más análisis que dicen que eso no sería costo efectivo puesto que en toda la cadena productiva del hidrógeno desde que se produce hasta que se consume existen importantes pérdidas de energía y de eficiencia en cada etapa por lo tanto no sería costo efectivo utilizar hidrógeno en las redes de gas natural o como sistema o como energético para la calefacción residencial eso les puedo contar hasta ahora muchas gracias por las respuestas me sumo a las felicitaciones de los comentarios súper interesantes sus trabajos yo creo que seguimos ahora con las otras también muchas gracias a las T gracias a Ignacio y gracias a todas las personas que hicieron preguntas a continuación vamos a partir con nuestro segundo bloque donde presentarán Paulina González Blanca Rodríguez y Arturo González para que estén atentos y atentas para cuando los vaya nombrando vamos a partir con Paulina la instrucción la repito en caso que el día haya llegado más tarde es que yo voy a poner un cronómetro que a los cuatro minutos va a tirarles un sonidito y al cumplirse los cinco minutos va a volver a sonar para que lo tengan como punto de referencia ¿estás Paulina? Sí, acá estoy ¿lista? Bueno, ya empecemos entonces Muy buenos días a todos mi nombre es Paulina González Levín yo estudio construcción civil en la Universidad Católica actualmente me encuentro realizando el doctorado Sustainable Energy Technologies en la Universidad Nottingham Inglaterra me encuentro en mi tercer año y el grupo de supervisión con el cual estoy trabajando está compuesto por Benjamin Jones Robin Wilson y Constanza Molina el título del proyecto en el cual estamos trabajando se llama Pobreza Energética en Chile ¿por qué primero? me gustaría hablar muy brevemente porque es importante la pobreza energética en Chile primero porque en Chile no se ha adoptado una definición formal de pobreza energética lo que lleva a que no hay una forma de cómo cuantificar o medir la cantidad de personas que están afectadas por este fenómeno y por lo tanto no se han generado políticas públicas que permitan regular esta situación esto me lleva a los objetivos de investigación de este proyecto primero la primera fase es cuantificar o determinar el número de hogares que están afectados por la pobreza energética a este nivel nacional luego determinar cuáles son los principales factores que están afectando la pobreza energética en Chile y para este caso se usarán o se han usado diferentes recursos tales como el censo las encuestas de presupuestos familiares y también la encuesta de usos de energía finalmente lo que se quiere hacer es proponer estrategias que nos lleven a proponer o a confrontar la pobreza energética a nivel nacional no se si pueden pasar a la siguiente por lo tanto algunos de los temas que abarca este proyecto son primero las métricas o mediciones de la pobreza energética luego las políticas públicas y finalmente la vivienda el foco de vivienda es muy importante porque mi mi formación fue en construcción civil por lo tanto el enfoque va mucho más hacia la vivienda el estado de avance del proyecto está en la etapa de resultados los cuales serán publicados posteriormente a través de paper o en el cuarto año en el cual se realizará la escritura de la tesis doctoral las principales dificultades que se han visto en la realización del proyecto están enfocados principalmente a encontrar en métricas que sean aplicables que tienen un origen por ejemplo de Inglaterra o España en general vienen de otros lugares del mundo por lo tanto es difícil aplicarlos a nivel nacional dado que Chile por ejemplo tiene una gran diversidad de clima otro de los problemas que o dificultades que se han visto es la disponibilidad de los recursos y como ellos se compatibilizan a su vez con las métricas que nosotros estamos tratando de aplicar y luego las proyecciones a futuro principalmente nos interesa realizar difusión de esta información publicación de los resultados a través de paper y concientizar primero y educar sobre qué es la pobreza energética generar conciencia respecto al fenómeno y generar sentar las bases para poder generar políticas públicas que ayudan a contribuir a la disminución de la pobreza energética en Chile eso super muchas gracias Paulina también te sobró tiempo así que muchas gracias por mantenerte en el en el rango solicitado que has tenido un minuto cuarenta de sobra así que excelente vamos a seguir ahora con Blanca ¿estás por ahí Blanca? sí aquí estoy ya partimos nomás sí gracias bueno este fue mi tema de titulación del magister en la universidad católica se tituló indicador multidimensional de pobreza energética integrando confort térmico de verano en ciudades con clima cálido seco y el profesor Felipe Encinas fue mi profesor guía en este bueno tradicionalmente la pobreza energética está como enfocada al invierno y en este contexto las tendencias al cambio climático el calentamiento urbano y diversos fenómenos se amplía su definición y se incluía este confort térmico del verano así se propone establecer una relación espacial entre las variables de pobreza energética condiciones socioeconómicas y de elementos ambientales urbanos este indicador que propuso la tesis se basó en un método DELFI que es un método de obtención de información en el que se llevan a cabo cuando se conforma un grupo de expertos en este caso fueron 10 personas teníamos geógrafos teníamos sociólogos teníamos arquitectos expertos en temas de sostenibilidad pobreza energética y demás y una vez llegado el método DELFI se llevan a cabo rondas de consulta para llegar al consenso buscado que nuestro objetivo era que conformar el indicador esto definiendo las variables y ponderaciones que tendría el indicador para probarse en ciudades con clima cálido seco como el de Santiago Chile entonces el tema como ya lo mencioné tiene que estar está muy relacionado con las dimensiones indicadoras ya está finalizada la tesis y fue parte del proyecto Fóndice Irregular 201 332 Nexo Pobreza Energía Vivienda ahí puse sus redes que bueno sigue trabajando el proyecto y siguen subiendo cosas a la plataforma y ya teniendo una vez el indicador multidimensional con sus variables con sus métricas se probó en la comuna de Renca en una en un condominio social en la comuna de Renca y bueno en ese entonces ahorita no puse los gráficos porque pensé que era una lámina pero igual puede consultar la tesis según el indicador multidimensional ocho de las diez viviendas donde se aplicó están en situación de pobreza energética y una de las dificultades fue que lo realizamos durante la pandemia entonces estuvimos muy como restringidos por las cuarentenas en ese tiempo era cuando se tenían que sacar los permisos por parte de la comisaría y demás pero se realizaron las entrevistas se realizaron las encuestas y se pudo aplicar el indicador y la proyección de la tesis bueno ahorita ya se mandó a revisión un artículo que lo escribimos junto con Felipe a la revista Aus casa editora de la universidad austral de Chile y eso sería todo muchas gracias Blanca también excelente dentro del tiempo muchas gracias vamos a ir a continuación entonces con Arturo González ¿estás por ahí? aquí estoy ¿se escucha? sí se escucha muchas gracias vamos sí no sé si tienen la presentación o compartan ahí ahí está bueno muchas gracias antes que nada por dejarme participar de este evento voy a presentar el trabajo titulado índice de pobreza energética multidimensional basada en un parámetro promedio regional y tomé como caso de estudio a cuatro países que conforman el MERCOSUR Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay este trabajo lo estoy realizando bajo la supervisión del doctor Gerardo Blanco y del doctor Victoria Auxilia y del profesor Gabriel Pereira soy estudiante del máster en ciencias en la ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional de Asunción Facultad Politécnica básicamente el trabajo que estamos realizando consiste tomar un indicador de pobreza energética multidimensional propuesto por Cane y otros para un caso de estudio en donde podríamos tomar algunas variables indicadores en aspectos multidimensionales de pobreza energética pasando un poco por la disponibilidad de fuentes la accesibilidad a los mismos y la asequibilidad en ese sentido gran parte de nuestra región y gran parte del mundo tienen muchos inconvenientes para acceder a fuentes de energía y satisfacer sus necesidades principalmente en la región de Latinoamérica y compartimos una gran problemática que radica básicamente en la calidad y en la dificultad del acceso a los datos para poder realizar análisis comparativos si bien existen esfuerzos en la región y en países que tienen ya bastante avanzado el estudio y el análisis de la pobreza energética por lo menos en Paraguay y en algunos de los países que tomamos como caso de estudio se está realizando estudios de manera bastante insistiente en ese sentido ya desde hace dos años tratamos de estudiar un poco algún indicador que pueda realizar un análisis comparativo entre los países en principio era de Latinoamérica pero nos chocamos con la dificultad de los datos pero encontramos esta metodología que ya lo venimos implementando para nuestra región y este trabajo básicamente consiste en extender un poco esa propuesta mencionada anteriormente en donde tomamos una metodología con el enfoque multidimensional donde calculamos un índice de pobreza energética compuesto basado en una referencia regional que le llamamos parámetro promedio regional en donde utilizamos los datos de las tres dimensiones mencionadas para poder determinar un promedio que nos permite identificar un poco la situación teniendo en cuenta el parámetro de la región de esta manera buscamos brindar una visión ajustada del problema de la pobreza energética y tomar un poco como ensayo a la región y ya lo estamos tratando de extender un poco a toda Latinoamérica principalmente porque es una problemática que se presenta en nuestros países como yo vengo de Paraguay tenemos una gran disponibilidad de recursos sin embargo el debate sobre pobreza energética aún está en un estado muy incipiente de implementación y de abordaje y más aún teniendo en cuenta que contamos con los recursos tenemos muy pocos problemas de disponibilidad pero en términos de accesibilidad y de accesibilidad tenemos muchos muchos problemas y es una dificultad social no tan no solo en nuestro país sino también en los otros países en ese sentido el tema abordado un poco va acerca de las mediciones e indicadores ya contamos con resultados bastante avanzados de hecho que está prácticamente finalizado este trabajo en particular fue aceptado para publicar en el congreso de la IEEE de sección Chile denominada Chile con lo voy a presentar en dos semanas más o menos fue publicado previamente en una revista con el profesor Gabriel Pereira donde pude colaborar en el análisis metodológico y en el análisis de los datos este trabajo no tiene una financiación propia de algún organismo más que por la facultad que tienen los programas de maestría libres y gratuitos para las personas que siguen la orientación científica así que el alcance es regional para cuatro países pero con la idea de extender un poco y el abordaje como les mencioné incipiente en nuestro país dado que tenemos una falta de datos no solamente en nuestro país sino en la región y sería bueno para instalar el debate sobre la pobreza energética en nuestro país y en los países que fueron mencionados y por sobre todo tener un principio un punto principal con indicadores vamos a decirle de arriba para abajo con un enfoque top down para tener vamos a decirle un punto inicial del debate así que esa es un poco la idea y bueno ya posiblemente vamos a compartir los resultados dentro de poco muchas gracias muchas gracias Arturo también por mantenerte dentro del tiempo están todos excelentes con sus tiempos muy bien vamos a pasar entonces ahora a nuestra ronda de preguntas María Ignacia te dejo la palabra ya muchas gracias para Paulina preguntan ¿qué nueva dimensión estarás abordando sobre la definición de pobreza energética considerando las múltiples investigaciones que ya tenemos en Chile sobre el tema también preguntan si es que se incorpora el anteproyecto de la actualización de la política energética 2050 de alguna forma y si es que existe alguna forma en la que pueda conversar con la convención constituyente el problema de la pobreza energética para Blanca Rodríguez Karen pregunta si podrías contarnos un poco más sobre cuáles son los indicadores que elaboraron y cuáles son las condiciones más preocupantes de pobreza energética que identificaron en su caso y para Arturo Paraguay ha sido pionero en la región al instalar en su constitución política el tema energético a la luz de tu investigación cómo han avanzado desde 1992 a la fecha así que pueden ir contestando en ese mismo orden me doy la palabra para mí ya ya algunas de las de las de las dimensiones que estamos considerando dentro del proyecto o que hemos estado revisando se encuentra de la parte económica hemos visto la parte de ingresos y también estamos analizando los precios de energía principalmente electricidad y gas que son dos de los recursos que más se utilizan como a nivel transversal o a nivel nacional también madera pero madera bueno es otro tema en el caso también estamos viendo otro factor que es clima principalmente el gasto dividido por zonas o zonas térmicas a nivel nacional también y desde el punto de vista demográfico otro de los factores que estamos viendo principalmente la edad de las personas que estarían siendo afectadas por pobreza energética y otro factor que también estamos analizando o hemos analizado el tamaño del hogar o sea cuál es el gasto de energía ya sea en gasto monetario como en gasto energético por según el tamaño del hogar entonces de acuerdo a todos estos factores se va a generar un análisis que va a permitir ver cuál sería a lo mejor el método más apropiado o los parámetros que podrían considerarse para ver quién está sujeto a pobreza energética en cuanto a la política 2050 que alguien mencionó en la política 2050 se menciona que el país quiere proponer o quiere implementar una forma de medición que eso es lo que que está en como en pañales por decirlo así y se menciona de forma muy general por lo tanto está muy abierto no es que haya una definición o un parámetro o un factor o alguna forma de medición concreta en el cual se puede establecer solamente se menciona muy genéricamente entonces como eso es lo que estamos tratando de concretar o encontrar factores que puedan que permitan medir la pobreza energética eso sería por mi lado muchas gracias Blanca si el indicador que se desarrolló y engloba cuatro dimensiones la sociodemográfica la constructiva la territorial y la climática cuando se aplicó a esta comuna de Renca nos dimos cuenta que la la más como perjudicial o la más bueno con la más carencia fue la territorial donde estas variables no dependen tanto de la familia ya que es difícil que se pueda modificar como lo es la isla de calor la orientación de la vivienda y en el contexto en el que se ubica seguida de la dimensión climática donde estas variables que lo conforman son las olas de calor el cambio climático y la humedad relativa dependen más del comportamiento global y de los efectos que hagamos como sociedad al planeta super muchas gracias Arturo te doy la palabra muchas gracias por sus preguntas la verdad que respondiendo por la la pregunta de de la inclusión del aspecto energético en nuestra constitución nacional eso eso es así y lo más importante de todo es que si bien nosotros tenemos es esa inclusión por por un montón de motivos que pasan incluso los aspectos energéticos dado que la energía es inclusive un asunto hasta geopolítico en nuestra en nuestro país hemos tenido un montón de programas y políticas de inclusión energética en nuestro país desde el año 92 pero que en el largo plazo se convirtieron en políticas que hasta se volvieron un poco restrictivas tenemos por ejemplo el caso desde el año 92 donde tenemos unos programas de tarifas sociales que hacen que las personas puedan acceder a un costo de hasta 70% menos del valor que se está tocando para el uso de electricidad lo que hizo que tengamos un 99% de acceso a la electricidad sin embargo si se pasa cierto nivel de consumo al mes esa tarifa social se le básicamente se le saca a las personas por lo que muchas de ellas lo utilizan solamente para aspectos como iluminación o refrigeración de alimentos pero no para otras cosas entonces tenemos una gran problemática por ejemplo con la cocción de alimentos con combustibles vamos a decirle limpios o modernos porque como no tenemos hidrocarburos como fuente energética que a todos no importamos el gas licuado de petróleo que se usa para cocinar se usa principalmente en las zonas urbanas y centrales pero en 70 o 80% del país se siguen utilizando leña leña recolectada porque tenemos muchos recursos lo que genera un montón de inconvenientes inclusive de inclusión dado que gran parte de esas labores las realizan principalmente las mujeres y genera un montón de inconvenientes pero aún así recién hace 5 años que tenemos una política energética esa política energética tiene una muy baja implementación pero seguimos peleando con eso por otra parte con respecto a la metodología utilizada una metodología estandarizada bastante bastante sencilla si cuesta mucho conseguir las bases de datos utilizamos bases de datos depuradas del del Banco Mundial de la ONU y del Consejo Mundial de Energía así que todos los datos que tenemos también están disponibles y puedo dejar mi correo y me escriben y le paso ya los artículos que estamos escribiendo este trabajo es más o menos el tercer paso de un set de trabajos previos que tratan de abordar eso y creemos que es bastante podría pasar gracias muchas gracias por sus respuestas y también a todas las personas que preguntaron vamos a pasar ahora con el siguiente bloque el tercer bloque donde va a presentar paulo guiñes matías flechman y antonio celso cabalieri paulo estás por ahí si hola se escucha si te escuchamos ya super nuevamente recuerdo para quienes han ido llegando más tarde las presentaciones son de 5 minutos cada una a los 4 minutos suena un bip por sus audífonos para que el presentador o presentadora sepa que cumple sus 4 minutos y al cumplirse los 5 vuelve a sonar el mismo ruidito así que démosle nomás ahora paulo ya muchas gracias Tamara bueno me presento soy paulo guiñes ahora estoy realizando mi memoria de pregrado junto con la profesora pamela smith en la carrera de geografía en la universidad de chile yo llevo poco tiempo en verdad como realizando la memoria por lo que igual es bueno como esta instancia y ver varias personas que he estado leyendo entonces es muy grato para mi bueno mi memoria hasta ahora lleva el título de vulnerabilidad energética territorial en la ciudad de Valdivia desafíos para un avance en la inclusión energética ¿por qué la ciudad de Valdivia? bueno hasta ahora yo realicé mi práctica profesional en la municipalidad de Valdivia trabajamos en algunos indicadores junto con el SECPLAN dentro de ellos estaba el indicador de vulnerabilidad territorial con el que desde ahí nacieron algunos proyectos también dentro de eso fue posible observar ciertas condiciones que no había podido observar antes en mi visita a Valdivia porque iba en el verano y cuando estuve viviendo en los meses de frío se podía observar la gran necesidad de la población por tener un confort térmico dentro de sus hogares y la dificultad de algunos de ellos por poder obtenerlo también dentro de la vivencia ya está el tema de la contaminación atmosférica que es gran que es constante durante los meses de frío que se extiende más o menos de mayo a septiembre ante esto la profesora Pamela Schmidt me presentó este tema de la vulnerabilidad energética territorial o la pobreza energética me pareció bastante interesante por lo que pude observar allá en Valdivia y comencé a investigar y llegué a como a la conclusión de que quizá podría utilizar parte de la información obtenida dentro de mi práctica profesional en la en mi memoria con ello llegué al objetivo general de categorizar la zona de mayor vulnerabilidad energética en el área urbana de la comuna de Valdivia para la puesta en marcha de estrategias que contribuyen a la inclusión energética dentro de este indicador es un indicador a nivel territorial a nivel de manzanas que busca identificar y categorizar qué zonas son prioritarias para acciones que apunten a la inclusión energética en las distintas zonas de Valdivia luego de ello busco generar realizar encuestas en estas zonas prioritarias que arroje el indicador con el fin de comprobar que en estas zonas existen hogares que no tienen un acceso equitativo a los servicios energéticos ¿ya? bueno el tema de mediciones e indicadores el estado de avance escribiendo el proyecto más bien como comenzándolo a poco como llenándome de toda la información que existe he visitado bastante la página web de la red de pobreza energética es parte de un proyecto más grande del Fondesit la construcción del clima urbano hacia la calidad y justicia climática de la ciudad chilena el proyecto como mencioné anteriormente lo desarrollo en la ciudad de Valdivia más bien en el área urbana donde he podido obtener como los datos estoy trabajando con datos del censo datos del registro social de hogares y datos del INE dentro de los de las variables que tengo en el indicador se encuentra la vivienda irrecuperable por tipología y por materialidad la población vulnerable población entre 0 y 14 años 65 y más y porcentaje de hogares vulnerables de que arroja el silenciaste ahí sí gracias gracias y dentro además de estos criterios cualitativos también estoy agregando criterios cuantitativos como la temperatura superficial en el periodo frío de Valdivia para el año 2019 y el estoy intentando conseguir los datos de contaminación atmosférica en la ciudad de Valdivia a un nivel de la ciudad ¿cuáles han sido las principales dificultades? bueno las principales dificultades son el trabajar desde casa no no es muy fácil trabajar desde mi casa con muchas personas trabajando al mismo tiempo hablando soy un poco desconcentrado ahora puedo avanzar más desde la universidad el poder encontrar datos de shape para poder utilizarlo en los SIC al nivel espacial que busco y bueno y trabajos anteriores que se relacionen al tema que busco pero ahora he visto bastantes que creo que me pueden servir voy a intentar conseguir qué proyecciones tengo con mi tesis terminada el poder compartir el trabajo con igual instituciones públicas para que se pueda utilizar y sirva de algo y eso también poder ojalá llegar a un tema a una investigación eso muchas gracias muchas gracias Pablo también quedamos aquí dentro del tiempo y de hecho en general estamos súper dentro del tiempo de las presentaciones así que muchas gracias a todos y todas por ir manteniéndose en los espacios que les habíamos reservado vamos a continuación ay disculpa tenías una lámina más si disculpen eso se me olvidó así que ya si este es uno de los indicadores que generamos con la municipalidad de Valdivia es un indicador de vulnerabilidad con los datos que tenía la municipalidad y otros datos y pudimos llegar a estas zonas prioritarias para acción por parte de la municipalidad y bueno dentro lo positivo es que esto reflejaba bastante bien lo que se veía en el territorio por lo que fue acogido muy bien y lo van a utilizar gracias super muchas gracias Pablo vamos a pasar entonces ahora a Matías Feigman ¿estás por ahí? aquí estoy super muchas gracias vamos entonces con tu presentación super bueno mi nombre es Matías Feigman soy egresado de antropología social en la universidad de chile y estos son los resultados de mi tesis de memoria de título está casi lista estoy en etapa de escritura de borrador así que esto está cada vez más ordenado y más consistente el tema que estoy trabajando tiene que ver con respuesta y adaptación energética es decir con resiliencia energética en contextos insulares en contexto de transición energética es importante situar los hogares que sufren pobreza energética en territorios más amplios y en una línea similar a lo que estaba trabajando Pablo a partir de la propuesta de la red P de una debilidad energética territorial me propuse analizar el material que se había producido en un proyecto FOIT de EGA ONG que también es de la red P que era el programa de desarrollo energético insular analizar este material para por ejemplo observar los indicadores de resiliencia de diversidad flexibilidad o redundancia de los sistemas energéticos pero también otras dimensiones territoriales vinculadas como por ejemplo memoria autotransformación y también vincular esto con las condiciones socioculturales y sociocológicas de ambas islas en contexto Jingua una isla más o menos pequeña ubicada frente a Chao en la comuna de Quinchao en Chiloé y Robinson Crusoe es la isla más grande y perdón la más habitada del archipiélago de Juan Fernández ambos territorios son territorios rurales marcados por ser leídos por el estado como territorios aislados y sus sistemas energéticos son muy diferentes a como son en el resto en el continente o en el resto de Chile en ese contexto el objetivo de mi tesis es caracterizar la configuración de la resiliencia energética en estas dos islas considerando sus condiciones insulares algunos de los resultados más interesantes tienen que ver con un análisis de cómo la gobernanza de los sistemas eléctricos y energéticos de ambas islas provocan situaciones muy diferentes a las que se ocurren en el continente pero que nos permitirían y esta es como un poco mi esperanza y mis proyecciones vincular este análisis con entender mejor las transiciones energéticas a nivel como del continente o del sistema eléctrico nacional o los sistemas medianos que se suelen pensar como sistemas mucho más grandes y mucho más difíciles pero ya tenemos la experiencia de haber vivido transiciones energéticas recientes en islas y justamente la idea es cómo traspasar un poquitito esos aprendizajes por ejemplo uno de los resultados más interesantes está analizar las formas en que los distintos subsidios vinculan de forma hacen que la gente se vincula diferente a la energía en el caso de Gingo por ejemplo los hogares reciben un subsidio eléctrico los primeros 100 kilowatt hora pero sobre esos 100 kilowatt el costo del kilowatt hora es 1700 pesos que es más o menos 12 veces lo que cuesta un kilowatt hora en el continente entonces la gente por ejemplo si se pasa del subsidio tenga unas cuentas de 150.000 200.000 pesos mensuales lo que provoca que la mayoría de los hogares se encuentran en una situación forzada de pobreza energética oculta o subgasto energético en el que se privan de sus necesidades por cumplir este mínimo este tope de 100 kilowatt hora y esto tiene una serie de consecuencias por ejemplo productivas las personas no pueden transicionar hacia por ejemplo estructuras productivas vinculadas al turismo o al uso de herramientas eléctricas para construir por ejemplo porque tienen este tope en el caso de Juan Fernández el sistema es municipal y esto configura una situación completamente diferente en términos de equidad las personas tienen facilidad para acceder a beneficios en el caso de que no pudieran pagar su cuenta de la luz pero al mismo tiempo el sistema es visto por los mismos actores como un sistema de peor calidad que tiene más dificultades para mantenerse vigente y funcionando porque depende de un sistema que tiene poca capacidad de almacenamiento entonces todos estos tipos de problemas que se visualizan al ser observados a nivel territorial es justamente lo que está en el centro de mi tesis cuestionando un poquitito la forma en que la gestión institucional y los entornos regulatorios en los que las islas están insertas permiten o dificultan que los actores sociales tomen decisiones en torno a por ejemplo cambiar el sistema o postular a fondo etc las dificultades que enfrenté durante este proyecto tienen que ver con que es un análisis posterior de un material producido en terreno en un proyecto de intervención entonces tuve que hacer una segunda etapa de profundización que fue virtual y la segunda dificultad tiene que ver con el tema teórico un tema súper teórico y siempre todavía me cuesta un poquitito enganchar con el tema de la resiliencia y siempre es difícil de comunicar también entonces es uno de los desafíos permanentes de este tema y bueno de las proyecciones además de lo que ya mencioné tengo pendiente la devolución a los actores involucrados y tomar las decisiones de ambos territorios que mostraron interés y participaron así que eso muchas gracias también puedes pasar a la siguiente diapo tengo una fotito ahí está Isla Yingua que se me retan porque no pongo fotos y la siguiente porfa Tami es una foto de Juan Fernández eso muchas gracias gracias Matías también tenías tu plenómetro excelente muchas muchas gracias y gracias por las fotos a continuación viene Antonio Celso Cavalieri no sé si estás por acá estaba mirando la lista de participantes pero creo que no ha podido conectarse bueno no es así lo dejamos para al final en caso de que logre conectarse después así que pasemos ahora mientras a la ronda de preguntas les recuerdo que cualquier pregunta o comentario las pueden ir dejando en el chat y también si es que hay preguntas extra que quieran hacer después a presentaciones pasadas nosotras se las podemos mandar a las personas correspondientes por correo y después le hacen llegar de manera directa las respuestas que ustedes solicitan así que María Ignacia ya muchas gracias para Pablo primero un comentario que encuentro muy interesante aquí me voy a tomar atribuciones encuentro muy interesante el tema sobre todo porque Valdivia ha salido estos últimos años como un lugar muy bueno para vivir y post pandemia hubo un proceso de migración hacia ciudades como Valdivia o Puerto Vara súper importante entonces en términos de presión al sistema energético y también demográfico y de contaminación creo que va a ser súper interesante ver esos resultados en el futuro y sobre las preguntas hay harto sobre las bases de datos primero preguntan para obtener los datos de temperatura humedad y material particulado qué fuentes utilizas y dentro de qué periodo y qué políticas públicas nacionales y locales has utilizado para contrastar la información sobre Valdivia además del MIRESO y para Matías ¿qué proyecciones de conseguir mayor equidad en estas zonas insulares puedes visualizar? Eso adelante Pablo Ya sí sí ha sido es una realidad hoy en día la migración hacia Valdivia y hacia alguna ciudad del sur algo bastante comentado por la gente de la zona por el tema de la cantidad de auto y todo eso también se generó un indicador como de crecimiento urbano por parte de la municipalidad para ver cómo hacia dónde estaban migrando estas poblaciones que van llegando con respecto a la primera pregunta de los datos de temperatura fue ha sido un desafío porque todavía me encuentro como la construcción del indicador la temperatura en primer lugar intentamos usarlo a través de estación meteorológica pero como solo existe una en Valdivia era bastante difícil tener la exactitud que buscábamos para poder trabajar a un nivel de manzana para el indicador después intentamos trabajar con imágenes del Landsat 8 y bueno y finalmente nos quedamos con esa el periodo que estamos utilizando es de mayo a septiembre del año 2019 como cuando es el periodo frío y eso estamos usando imágenes del Landsat 8 y trabajando con Google Earth Engine y Armap para la construcción y la obtención de datos de temperatura superficial a un nivel con mayor exactitud a un nivel de manzanas el dato de material particulado la verdad es que no lo tengo lo estoy solicitando al CR2 a través de la profesora Pamela Schmidt todavía no me llega esa información y espero que pueda llegarme pronto y la bueno esas son mis fuentes el periodo de Julián Cortés Cortés sí la pregunta sobre con qué otras políticas públicas territoriales y nacionales ha estado contrastando el caso de Valdita mira la verdad es que todavía aún no llega a un punto de poder contrastar las políticas públicas nacionales recién estoy como leyendo arte información de la red de pobreza energética y intentando impregnarme de toda esta información como había dicho anteriormente estoy en una etapa inicial y ahí todavía me falta seguir avanzando así que todos esos comentarios que me dan de ayuda muchas gracias porque me sirven mucho y creo que esas eran las dos preguntas ¿cierto? Sí esas dos eran muchas gracias muchas gracias por la pregunta el tema de la equidad en contextos insulares tengo la esperanza bueno también no sé quizás estoy limitado por la perspectiva que estoy usando que es una perspectiva muy teórica que busca centrar la resiliencia que es la capacidad de los territorios de responder y adaptarse a los eventos amenazas cambios climáticos otro tipo de amenazas entonces la pregunta por la equidad en mi tesis obviamente parece vinculada a fortalecer los sistemas energéticos desde el punto de vista de la resiliencia y eso implica por ejemplo fomentar o pensar las políticas públicas de una forma diferente que no sea top down para incluir las perspectivas locales y por ejemplo en ambos casos no han habido por ejemplo grandes espacios de participación ciudadana vinculante para electricidad entonces por ejemplo los problemas de equidad se pueden vincular a la forma en que las políticas públicas han dado acceso eléctrico a estos lugares o la falta de políticas públicas han dado acceso también energético a estos lugares y tengo la esperanza también de que si queremos pensar la equidad en contextos aislados esto venga de la mano de energías naturales no convencionales energías renovables no convencionales que algo que los actores insulares reconocen mucho está muy presente en los discursos locales pero no obtienen herramientas institucionales para llevar a cabo soluciones que les hagan sentido y que a la vez puedan enfrentar los problemas de equidad y eso lleva a la pregunta por las capacidades de autotransformación es decir hay territorios insulares como Juan Fernández que tienen estatutos especiales que están parados en el Congreso hace de 15 años y eso limita la capacidad de acción por ejemplo de la municipalidad o de otras instituciones para pensar formas de enfrentar la equidad al no tener herramientas institucionales los actores no tienen capacidad de decisión y no tienen formas por ejemplo de competir con otras comunas para obtener recursos por ejemplo ese tipo de cosas yo creo que vinculando como la perspectiva de resiliencia con una perspectiva de pobreza energética ciertamente tiene que ver con eso con autotransformación y también fortalecer los sistemas energéticos desde el punto de vista de energía renovable super gracias 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 Pablo y gracias Matías les actualizaré si es que llega Antonio más adelante para que podamos escuchar también su presentación muchas gracias a ambos y a las personas que hicieron preguntas vamos a ir a continuación con nuestro cuarto y último bloque donde presentarán Daniel Morales Farid Rabá y Vicente Sepúlveda que tengo entendido que están los tres por aquí que vamos a partir con Daniel ¿estás por ahí? hola sí María Ignacia muchas gracias super démosle entonces nomás con tu presentación bien bueno yo estoy en el soy tesista del magister de historia económica de la universidad de Santiago y el título de la tesis por ahora se llama transición energética y su impacto en los hogares chilenos dentro del periodo 1940-1973 el periodo de investigación es bastante interesante dado que se enmarca en el proceso de industrialización dirigida por el estado es decir que el estado va a tomar papel importante en las actividades económicas también en el rol de mejorar el bienestar material de la población que por lo menos desde el siglo desde inicios del siglo XX había estado bastante deprimido y en términos de consumo energético se va a entender de que estamos en un proceso de transición en donde las familias van a tener un consumo casi absoluto de combustibles sólidos principalmente leña y se va a observar la transición hacia combustibles modernos parafina gas y electricidad y principalmente lo que va a ocurrir en este periodo que vamos a estar viendo un proceso de urbanización y en ese mismo proceso de urbanización va a haber un agotamiento de los recursos naturales que principalmente de leña va a haber política energética destinada a favorecer los precios de la energía y también va a haber un incremento en los salarios en las zonas céntricas por lo tanto estos factores que van a estar aplicándose en este periodo van a estar definiendo también qué combustibles se van a estar pasando van a estar pasando a los hogares desde los sólidos a los modernos y en qué temas va a estar enmarcado esto va a ser en transición energética y políticas públicas y principalmente porque este proceso que uno lo mira a nivel general va a terminar siendo analizado en el impacto que va a tener a nivel de los hogares y en eso yo lo voy a observar a través del uso de combustible en las cocinas que es la información que tenemos disponible a través de los censos de vivienda El estado del proyecto se encuentra en curso y la información que se va a utilizar como estaba mencionando a nivel general va a ser información nacional y ya un poco más específico un poco diferenciar lo que va a ser el contexto urbano versus rural donde obviamente en el contexto urbano va a haber un proceso más rápido en esta transición comparado con el sector rural y en términos de precios voy a utilizar los precios de Santiago dado que alrededor de casi la mitad de la población en este periodo va a estar viviendo en Santiago en términos de dificultades metodológicas lo principal es generar las series de consumo de energía residencial dado que la mayoría de las series históricas que uno encuentra normalmente encuentra que el consumo residencial se encuentra asociado también al consumo de alumbrado público al consumo comercial también por lo tanto ir encontrando algunos formulando algunos supuestos y también alguna información específica que pueda ayudar a separar y poder tener una serie más acorde a lo que consumen los sugares y en términos de previsión de la tesis se busca una hacer generar artículos publicables como también después ser capaz de extender el periodo y generar series históricas de consumo residencial por lo menos desde hasta el siglo 19 y extenderla hasta la actualidad y luego probablemente tomar estas series y analizarlas bajo diferentes temas que son los que se han mencionado acá en la red PEP temas de vivienda política pública y transición energética ya en un plano de análisis más largo y si se puede pasar a la siguiente diapositiva aquí unos pequeños los resultados generales de lo que sería la investigación y es que la transición energética como se estudia se puede se puede ver desde el año 1940 que es donde comienzo hasta 1973 en el año 1940 asumo de que hay un consumo de energía de combustibles sólidos bastante similar se podría de hecho extrapolar mucho más atrás y se va a encontrar de que alrededor de un 90% de la energía es consumida por los por leña por energía de leña y principalmente las energías modernas van a estar en las zonas céntricas dado que la red de suministro de gas de cañería de electricidad va a comenzar desde los centros de la de las zonas urbanas y se va a ir expandiendo y en la década del 1950 se va a encontrar como la primera aceleración que se va a dar en este en este periodo que va a darse en un periodo corto que va a ser desde el año 50 55 luego un estancamiento y luego un una aceleración de energía moderna por lo menos hasta 1973 y que si uno sigue los censos de vivienda hasta ahora se puede encontrar que por lo menos en el 2002 por encima de un 90% de la energía moderna era un 90% de la energía moderna se consumió en los hogares y esto como lo puedo analizar a través de los hogares es en el impacto de las cocinas instaladas por combustible que entregan los censos de vivienda y como podemos ver que comienzan los censos de vivienda comienzan con el censo de 1952 pero igual encontré algunas fuentes que se puede estimar por lo menos hasta 1950 y la mayor parte de los hogares casi 900.000 hogares usan leña y carbón de leña y en menor medida carbón mineral para cocinar y en ese mismo periodo del 50 al 55 donde hay esa mejora se puede analizar de que hay una mejora también en el uso de parafina o kerosene para las cocinas luego ese estancamiento que se ve del 55 al 60 se puede ver como las cocinas instaladas se mantienen de hecho hay un aumento del consumo de leña y luego en el laica del 60 la gran transición que se va a dar en este periodo va a ser desde el uso de leña como también de parafina hacia el gal licuado que va a ser instalado desde 1955 por la ENAP y va a aparecer en primera instancia en Santiago por lo tanto esa sería como la esa sería la gran transición del paso de combustible de sólidos hacia líquidos en el primer caso parafina y después en la década del 60 hacia gal licuado yo creo que esta haría la presentación super muchas gracias Daniel vamos a pasar ahora a Farid ¿estás por ahí? hola sí aquí estoy super buenas tardes con tu presentación primero quisiera saludar a todos y agradecerles por estar presente hasta el bloque número 4 de las presentaciones y también por la organización creo que una instancia super enriquecedora que se den a conocer estos temas mi nombre es Farid Ravallanes soy memorista de ingeniería civil mecánica de la UDCONCE y estoy trabajando junto a mi profesor Javier Piedra Fierro en la elaboración de mapas de calor para sistemas de energía digital bueno primero quiero decir que este proyecto se enmarca en la comuna de Coyaique y de Rivañez y bueno en la figura 1 podemos apreciar el problema al cual se busca solucionar este problema como bien todos sabemos es cultural geográfico también pero lamentablemente no han habido soluciones que involucran a toda la zona sino que las soluciones propuestas podrían ser el recambio de calefactores que son soluciones individual entonces quiero remarcar la importancia de esta memoria porque es una solución propuesta para toda la zona a diferencia de lo que ya mencioné entonces este proyecto tiene como objetivo general elaborar mapas de calor y también elaborar mapas de potencial de eficiencia energética de algunas zonas urbanas de la comuna de Coyaique y Rivañez esto se va a lograr mediante la metodología que yo desarrollé en el semestre anterior como proyecto de ingeniería mecánica que era un requisito en mi carrera y a través de un proyecto colaborativo este proyecto colaborativo forman parte varias instituciones como lo es la fundación energía para todos y cada destacar de que mi profesor guía es el director ejecutivo de la fundación también colaboran en gran parte la Ceremi de energía de EICEN y la Ceremi de medio ambiente y nos han apoyado con la información para desarrollar la metodología las municipalidades de Coyaique y Rivañez además esta metodología utiliza la información como ya dije de las municipalidades como son los planos del servicio los planos de ENCAR de la comuna también para determinar la demanda de energía térmica de las viviendas se utiliza la calificación energética de viviendas y la calificación energética de viviendas se puede realizar mediante los planos de viviendas tipos entonces también es muy importante que las municipalidades nos hagan llegar algún plano en este caso nosotros seleccionamos creo que cuatro o cinco tipos de casas para que nosotros podamos implementar el modelo además en los sistemas de energía distrital es muy importante tener edificios anclas que sean con un gran consumo energético entonces la metodología también incluye el cálculo de la demanda energética de algunos edificios que a las municipalidades y a la Ceremi les parezcan interesantes por distintos temas también la municipalidad debe entregar esos planos para que nosotros podamos implementar el modelo entonces ahí se origina la principal dificultad que hemos tenido de que no son muy cumplidores de los compromisos por ejemplo nosotros tratamos de que les proponemos que sean dos o tres semanas en la reunión que tenemos online y ellos aceptan pero luego no cumplen el compromiso y bueno para remediar este compromiso para solucionarlo esta falta de compromiso nosotros de hecho el lunes con la fundación energía para todos y mis dos compañeros de la facultad que están desarrollando las metodologías de calificación energética de vivienda y lo otro de edificio vamos a ir a un terreno con el objetivo de que obtener toda la información necesaria para después desarrollar la metodología bueno yo creo que ya saben de que el proyecto está en proceso como lo mencioné varias veces y de que finalmente se espera de que esta memoria sea utilizada por la municipalidad y por la Ceremi para poder justificar inversiones públicas en proyecto energético porque como ven en la figura realmente lo necesitan y yo desconozco el tema de por qué la energía distrital no ha sido implementada en Chile siendo que es una tecnología bastante probada y económicamente rentable también económica técnica y socialmente rentable eso es mi presentación gracias por su atención muchas gracias Farid está muy buena la foto un buen un buen aporte visual vamos a ir a continuación con nuestra última presentación que es de Vicente Sepúlveda ¿estás por ahí? sí acá estoy súper vamos entonces bueno muchas gracias quería empezar contando una historia de cómo ocurrió esto primero el Banco Interamericano de Desarrollo junto a varios un consorcio de instituciones como el Centro de Energía de la Universidad de Chile el Centro de Investigaciones de la Católica y múltiples universidades desarrollaron un modelo de proyección de escenarios con enfoque en la carbono neutralidad del año 2050 este modelo multisectorial tiene sectores como comercio generación eléctrica agricultura bosque y muchos más y por tanto también tiene muchos parámetros tiene alrededor de 800 más de 800 parámetros cuál es la gracia de esto es que se le agrega incertidumbre ¿en qué sentido? en que en un escenario de referencia donde nosotros decimos ya va a pasar esto va a seguir esta trayectoria le agregamos incertidumbre modificando cada uno de esos parámetros y podemos tener distintos escenarios posibles en los cuales nos podemos enfrentar en los próximos años ¿qué es lo que pasa? y aquí es donde entro yo con mi tema de memoria es que combinar tantos parámetros y sus posibles valores es prácticamente imposible con la computación que existen hoy día si quisiéramos modelarlos todos para que se hagan una idea si cada parámetro tuviera solo dos valores y tenemos 100 parámetros que pueden tomar estos dos valores son miles de millones de posibles escenarios que habría que simular entonces ¿qué es lo que uno quiere? tener un modelo que permita tomar los escenarios más representativos o que abarque el mayor espectro de posibilidades para así decir ya en el peor de los casos yo voy a tener esta trayectoria de emisiones de carbono al año 2050 bueno ese fue el tema de memoria se utilizó este modelo original se le agregó un algoritmo de escenario representativo manejo de datos etc y se logra una combinación que nos permita agrandar este aspecto de posibilidades y además lograr escenarios críticos donde todos los sectores se encuentran en un escenario crítico que es lo que nos interesa porque de cierta forma nos está diciendo que hemos llegado a un límite con escenario crítico me refiero que por ejemplo el sector comercio esté en su máximo de emisiones el sector transporte el bosque esté capturando lo que más pueda y aún así no vea pasto y llegamos a emisiones al año 2050 de 70 megatoneladas y ese fue el trabajo de memoria básicamente lograr esta combinación de parámetros en un modelo con incertidumbre y muestreo cuasi aleatorio de sus valores esto tiene que ver con los temas de transición energética ya que se utilizan las medidas de mitigación medidas como el retiro de centrales a carbón la inyección de vehículos eléctricos de camiones hidrógenos entre otros y también lo que tiene que ver con la medición en el sentido de saber qué va a pasar y indicadores tanto macroeconómicos como medioambientales este proyecto ya finalizó en el sentido de que ya terminé de hacer el código estoy inscribiendo el informe actualmente en lo que queda de año y bueno también dar crédito a lo que fue el consorcio de instituciones que trabajó en esto en particular el centro de energía que es donde yo trabajo actualmente y voy a desarrollar mi magista el enfoque a nivel nacional es decir no hay un enfoque especializado en alguna región pero sí a lo que puede ocurrir en su contexto total en sus demandas en cada uno de los años etcétera y se compone principalmente en el desafío manejar una gran cantidad de datos como le decía son más de 800 parámetros con lo que puede pasar entre el año 2020 y 2050 se trabajó con análisis de componentes principales a ver cuáles tenían una mayor sensibilidad en el resultado final y escenario representativo que es desde los cuales en este trabajo de memoria uno expande y puede lograr llegar a un mayor espectro de posibilidades ¿cuál es la dificultad ahora? es justificar teóricamente cada uno de los pasos que se implementaron porque de repente era conveniente seleccionar un valor que uno veía que era bueno pero la idea de esto es que sea algo que se pueda replicar en cualquier otro modelo en modelos de incertidumbre básicamente para saber qué puede llegar a pasar en ciertos sectores o en algún experimento que yo quiera realizar y que tiene alta incertidumbre eso básicamente y entonces ¿cuál es la idea de esto? ¿cuál es el futuro que tiene esta memoria? bueno hacer un trabajo público y la idea es seguir desarrollando esta metodología en contexto de modelos de decisiones robustas es decir modelos con alta incertidumbre de los cuales uno puede desprender información y aplicar medidas o tomar decisiones básicamente bueno esa fue mi presentación muchas gracias muchas gracias Vicente también al igual que todas las demás presentaciones excelente en el tiempo y vamos a pasar entonces a nuestra última ronda de preguntas que María Ignacia tienes la palabra gracias primero para Daniel no sé si es que has identificado alguna política o documento en el que se enmarque contextualmente el objetivo que los objetivos que impulsaron la transición energética en cada uno de estos periodos y si hay algún vínculo o proyección entre el periodo histórico que estás analizando y el contexto actual si hay similitudes experiencias aprendizajes etcétera para Farid si es que hay dificultad o algún resguardo en relación a la elaboración de estos mapas considerando las escalas y también si te puedes referir a la dinámica colaborativa más allá de las dificultades con los compromisos en relación a la municipalidad y todavía no tenemos preguntas para Vicente pero ahí si es que aparece alguna la hago cuando terminen las otras dos intervenciones así que adelante no más Daniel una consulta la primera pregunta ¿cómo era? si es que hay algún documento o política en el que se enmarque este objetivo de hacer esta transición energética ya en ese caso documento no existe lo que sí existe era el reconocimiento hacia 1940 sobre todo los documentos de la Corfo de que por ejemplo electrificar a la población le iba a entregar bienestar en el largo plazo y que eso iba a mejorar su calidad de vida sin embargo como como política energética explícita no se encontraba por ejemplo en la década del 40 lo que se encuentra por ejemplo es tarifas fijas hacia combustibles como el gas de cañería y la electricidad sin embargo la parafina que era importada lo que hacía el Estado era subsidiar el valor para que llegara a un costo más bajo y por eso mismo también se produce ese cambio esa sustitución de combustible en los hogares en ese periodo eso podría considerarse pero como documento explícito de transición energética no existe y la otra pregunta sobre una previsión desde el contenido histórico hacia la actualidad lo que uno podría entender es que a la actualidad el uso de gas licuado en los hogares es casi masivo de hecho alrededor del 97% de los hogares usan gas licuado en la actualidad y esto lo que se podría entender sería como el inicio de esa transición al uso de combustible en la cocina y una cosa que también ahora me estaba pensando es que el mayor problema que hay en pobreza energética en Chile sea en el ámbito de la vivienda y del tema de la calefacción y en ese sentido el uso de combustible para cocinar podría decirse que fue logrado desde o fue solucionado desde el comienzo desde donde estoy estudiando y que siguió después de este periodo una transición bastante estable y lineal hacia lo que conocemos ahora super gracias Farid gracias por sus preguntas la metodología que estoy implementando ha ido escalando en el tiempo el proyecto se llama mapas de calor 2.0 porque en el año anterior mis compañeros que ya están titulados hicieron lo mismo para otras comunas y el objetivo también de la elaboración de mapas de calor era optimizar la metodología de EVP Chile que no sé si la ubican de desarrollo de mapas de calor entonces mi compañero el año pasado la optimizó y yo nuevamente este año optimicé el trabajo de mi compañero entonces la escala a la cual se logró este mapa de calor es a nivel de predios o sea a nivel de cada casa cada casa está representada en el mapa y se representa su demanda de calefacción actual y bueno su demanda de calefacción y agua caliente sanitaria porque se entrega la calefacción energética de vivienda y la demanda futura en el caso de cuando cumplan la normativa del plan de descontaminación atmosférica que tienen que tener un cierto nivel de aislación térmica entonces por eso se manifiesta en el mapa de calor el potencial de eficiencia energética que tiene la comuna y respecto a tu otra pregunta de los aspectos colaborativos del proyecto la la Ceremi del medio ambiente y de energía particularmente han sido guías yo diría que notables en el desarrollo del proyecto de hecho hace un par de días como sabían que nosotros íbamos a ir al terreno nos subieron mucha información que ahora estamos haciéndole el análisis para ver qué información nos sirve y todo porque queremos que este mapa de calor sea una representación bastante real de la comuna entonces gracias a esa información vamos a poder evidenciar zonas que ya han sido aisladas térmicamente por ejemplo viviendas que no se podría haber realizado mediante el estudio de la información del servicio de impuestos externos como el detalle catastral entonces el detalle catastral nos decía de que esta casa fue construida en 1970 y nosotros en base a ese año decíamos ya la elevación térmica es bajita pero las casas ya han sido implementadas en algunos sectores estos proyectos de eficiencia energética eso gracias gracias a ti nos llegó una pregunta para Vicente dice yo quiero sumar qué sectores son más problemáticos en las proyecciones y cuál es el rol de lo residencial en esas proyecciones si te puedes referir a eso por favor y mientras respondo la primera pregunta aquí se refiere como con residencial en el sentido del sector o de los hogares mismos y el qué sectores han sido más conflictivos en este sentido es los sectores que se modelaron con mayor incertidumbre en cada uno sufrán porque por ejemplo el sector comercio y el sector público en general tiene un comportamiento bastante más predecible no hay variaciones del mercado por ejemplo en las medidas de mitigación hay que ver los hogares pero como si lo hay en el sector transporte donde hay varios objetivos varias metas donde pueden pasar que las eficiencias cambien mucho en el sector industria y minería también con las incorporaciones de nuevas tecnologías a la minería abierta a la minería de bueno me olvidé el nombre son sectores que tienen muchas más formas de modelar sus posibles cambios en los años en cuanto al rol de los hogares a ver no trabajé directamente con modelarlos pero sí sé que influyen mucho ciertas políticas de incorporación de tecnologías renovables principalmente en cuanto a sus emisiones y eso básicamente se modeló de forma bastante macroeconómica en general todos los sectores y de forma de que pudiera simplificarse el modelo sin perder esta especificidad que se busca en el cálculo de las emisiones principalmente espero que eso haya respondido a tu pregunta y si no me preguntas no me acuerdo eso muchas gracias por las preguntas muchas gracias a ustedes por responderlas muchas gracias a todos y todas voy a dejar de presentar porque ya terminamos mientras intento dejar de presentar les dejo esta lámina para que puedan sacarle pantallas y tengan los contactos de la red de pobreza energética y en EAS y nos sigan ahí en todas las redes sociales a vidas y por a ver y ahí sí ahora sí puedo prender mi cámara antes tenía que estar escondida si no habría estado metida en sus presentaciones todo el día bueno muchas gracias nuevamente a todas y todos por sus presentaciones a todas las personas que asistieron muchas gracias también por las preguntas y por los comentarios vamos a revisar después el chat y ver si quedaron preguntas pendientes que se las mandaremos a quienes expusieron para que les respondan y en este momento quisiera abrirle la palabra si es que alguien quiera hacer algún comentario si es que alguien le queda una pregunta en el criterio si es que alguien quiere compartir su experiencia personal con alguna investigación que pueda aportarle a las demás lo que digan sus corazones a lo mejor yo me quedé pensando por ejemplo en el tema de las dificultades de los vínculos con ciertas instituciones por ejemplo como lo que pasa con los compromisos de las mismas municipalidades no sé si alguien ha tenido experiencias de ese tipo previamente que también pueda comentar y quizás contar las maneras en las que lograran solucionar ese tipo de situaciones no necesariamente con municipalidades sino que también con las mismas universidades con otros centros de investigación con comunidades ¿María Ignacia? Sí es que claro me ponía a pensar también que de repente no siempre es falta de compromiso habría que ver cada caso pero es que los presupuestos de las municipalidades también son de repente bien ajustados y las personas disponibles para conversar un rato tienen que dividirse en 1500 funciones entonces claro no sé quizás el caso que está revisando Farid es efectivamente una falta de compromiso pero puede haber otras razones la pregunta es como perdón no dale nomás Camila Anaí no que si Camila quería responder sobre eso bien porque yo les iba a hacer les iba a plantear otra pregunta otro comentario es que me cuesta o sea como es como la disposición desde las institucionalidades en cuanto ya yo hice mi práctica en el gobierno regional del Bío Bío y en el departamento de planificación y territorio viendo lo que era el plan de gestión de la reserva de la biosfera de los nevados del Chillán y como el embalse Punilla por ejemplo iba a haberse afectado las instituciones como desde desde el Gore que viene ya abajo desde el presidente hasta los municipios que es como lo más cercano que tenemos como comunidades siento que responde mucho a esta política partidista más que política porque como seres humanos somos animales políticos sino que política partidista porque por ejemplo mi experiencia personal igual fue intensa en palabras coloquiales que de cura espanto al tiro haciendo mi práctica en un gobierno regional ¿por qué? porque hubo un cambio de gobierno entonces fue cuando asumió por segunda vez Piñera entonces fue yo dije oh va a haber una intensidad aquí entonces más que a veces recursos son disposiciones políticas totalmente tener 25 proyectos aprobados pero porque la UDI no quiera soltar los dineros no los soltaban entonces por más de que hubiesen geógrafas de nivel ahí cartógrafas todo un departamento de trabajo detrás era es disposición totalmente lo otro que me di cuenta que por ejemplo yo estaba viendo lo que iba a ser el impacto de Punilla tanto en las comunidades como en la biodiversidad entonces ahí está lo que es el último reservorio de Huemunes de Niblinto como también es precios protegidas como Naranjillo y yo hablaba en ese momento con Alberto Burdiu el jefe de CONAF de áreas protegidas del Bío Bío y le planteaba qué pasa con la fiscalización si en el papel tenemos procesos de fiscalización tenemos un montón de herramientas que nos permitan que las cosas se hagan bien pero me decía Cami entre nosotras súper sinceramente un fiscalizador para 11 hectáreas entonces yo de mi práctica de verdad saqué como conclusión que la institucionalidad en Chile funciona como una institución fantasma porque en el papel podemos decir si hay fiscalizadores si va a pasar esto si pasa lo otro pero la práctica es totalmente distinta lo mismo pasa por ejemplo con los municipios de los casos de estudio de la memoria que yo estoy exponiendo la central hidroeléctrica Rucalhue no sé me gustan los temas hidroeléctricos la central hidroeléctrica Rucalhue versus la que estoy viendo de halcones presentan las comunidades planes de acción totalmente distintos por ejemplo en Diquillín ellos ya es tercer proyecto que buscan sacar de su comunidad de su cuenca entonces ellos ya tienen una orgánica con experiencia previa totalmente ya armada ellos no sé juntan fondos para pagarle al abogado ya tienen todo en términos legales más avanzado en cambio Rucalhue son muchos jóvenes y comunidades mapuches organizadas y son más más al choque por así decirlo y ellos no van a dialogar necesariamente así como municipio por favor no se escuchan ellos fueron cortaron calle carretera y se impusieron frente al municipio y le le hicieron que hicieran una consulta ciudadana para ver de verdad qué nivel de la comuna de Quilaco quiere o no quiere una central hidroeléctrica entonces al final yo creo que las disposiciones políticas y el lobby ahí adentro es muy grande entonces es un tema ya de estructura de reformularlo de base porque de verdad se genera un vicio adentro que que hace que proyectos no sé por ejemplo ahora personas que son un no diputado tiene mucha relación con proyectos que han sido aprobados en las regiones del nido bio entonces también por ejemplo como recomendaciones de mi memoria puse lo que me dijeron las comunidades o sea que por favor ya detengamos el lobby que hagamos participaciones vinculantes que por ejemplo esta subvención de precios en cuanto a energía está solamente considerada islas pero no están consideradas por ejemplo zonas continentales aisladas aquí mismo el caso de estos sectores están en alto bio-bio rodeados con ralco pangue angostura y tienen la electricidad más cara de Chile y están rodeados de hidroeléctricas entonces son zonas productores de energía en pos de este desarrollo súper sustentable pero no se sienten escuchados por las instituciones porque las herramientas institucionales lamentablemente están para que estos proyectos se sigan fomentando y la pobreza energética quizás no sea abordada como corresponde o sea hablamos de bajar horas año de cortes pero siempre desde las urbes hacia las ruralidades y no desde las ruralidades hacia las urbes eso gracias Camila Anaí tú vas a oye no querés hablar no es que iba a ir hacia otro lado mi pregunta y está súper interesante la reflexión que estaba planteando Camila además después en unos minutos más tengo que hablar de nuevo porque va a poder cerrar así que mejor que me caiga van a ocupar el tema de Camila ¿alguien más? ¿Quiere algo? ¿Puedo decir algo? Betina sí adelante sí no bueno yo quería agradecerles estoy acá en Argentina en Mariloche quería agradecerles la iniciativa estuvo buenísima me encanta siempre sigo a la red y son muy activos o activas o actives y bueno acá en Argentina no hay grupos tan grandes de 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 energética y pobreza energética entonces a mí me cuesta mucho conectarme prácticamente en este momento estoy trabajando medio sola o con algún compañero así trabajo en soy investigadora y trabajo en en comunidades rurales de la estepa patagónica también en transición energética uso de GLP leña y y bueno siempre con la ruralidad y no hay mucha gente que trabaja en la ruralidad en Patagonia y con estos temas entonces me cuesta mucho conectar y y siempre participo de todo lo que se hace en Chile básicamente y bueno así que bueno agradecerles nada más y por permitirme también participar y bueno ahí seguimos conectados muchas gracias muchas gracias Betina bienvenida siempre a todas las actividades de la red todos y todas también y a sugerir también actividades si quieren presentar algo nos dicen también o quieren que publiquemos algo y lo publicamos ahí nos dicen alguien más quisiera hablar algún comentario consejos reflexiones bueno si no quizás Arturo Arturo tenía su manito levantada nada más saludarles a todos y agradecerles por la oportunidad de presentar un poco el trabajo que estamos realizando y bueno muchas felicidades a todos los colegas por los trabajos excelentes que presentaron y también me quiero despedir porque ya debo ir a tener algunos asuntos laborales así que un fuerte saludo desde Paraguay y ojalá continuemos con este tipo de eventos así que un cordial saludo para todos hasta luego muchas gracias Arturo gracias Arturo que esté muy bien gusto en verte bueno antes de que demos nuestras palabras de cierre quisiera pedirles que pueden encender sus cámaras para poder sacar una fotito con las caras que se fueron integrando ahora al final si no quieren no es necesario que nadie se sienta obligado o obligada pero así nos queda de registro antes de que se vaya Arturo sí antes de que se se nos escape ya voy a sacar voy a tener que sacar dos porque mi pantalla no cabe toda la gente ya creo que ahí terminaron de encender cámaras ya voy a sacar la primera y vamos por el segundo listo muchas gracias Anaí el libro es tuyo muchas gracias Tamara María Ignacia por la organización de este evento y a todos quienes participaron hoy día la verdad la verdad es que debo decirles que es un tremendo orgullo escuchar estas instancias y darme cuenta cómo ha ido creciendo y evolucionando esta red la diversidad de disciplinas que hay incluso que ya también esté participando personas que vienen de otros países la verdad es que para nosotros todo esto es un esfuerzo que hacemos para esto la red la construimos para que efectivamente podamos aprender unos de otros y poder hacer confluencia entre diferentes disciplinas y que efectivamente lo que vayamos investigando se vaya sumando a lo que ya se hizo antes y dialogando con eso para poder hacer mejores aportes a nuestras comunidades entonces me da muchísimo gusto escucharles también la diversidad de temas y creo que es precisamente en estas instancias cuando la red cobra más sentido o sea la red la hemos construido para esto para que nos podamos apoyar mutuamente para que quienes estén estudiando puedan acceder a información de otros para que podamos aprender generar redes vínculos entre ustedes para que puedan colaborar ya sea en nuevas investigaciones o en oportunidades laborales después así que me voy y muy contenta de escucharles y de verles lo interesante además de las investigaciones porque están cada vez más específicas pero al mismo tiempo articuladas con otros temas como que hemos ido avanzando tengo la impresión en madurez en este tema en pobreza energética de una manera muy significativa en los últimos años lo que significa que no solamente estamos haciendo aporte a nivel nacional y estamos también dialogando con tomadores de decisiones a escala nacional sino que también internacional hemos estado trabajando harto con Cepal a nivel latinoamericano incluso en algunas discusiones más a nivel global sobre los ODS y eso tiene mucho que ver con este esfuerzo y esta capacidad para hacer sinergia las ganas de colaborar que hay en esta comunidad así que muchísimas gracias por eso por los esfuerzos y hay una cuestión que yo tengo una convicción muy desde hace mucho tiempo que tiene que ver con el valor que tienen las investigaciones de tesis de memoria de práctica que en alguna medida se pierden en nuestras universidades y yo encuentro que eso es trágico es trágico por quienes las hacen pero también es trágico por nuestro país nuestros países latinoamérica no tenemos tan pocos recursos para investigar y para generar mejor información diagnóstico sobre los problemas que tenemos y por otro lado tenemos este tremendo recursos humanos motivados con capacidades con ganas de aportar y ahí hay un puente que cuesta construir yo creo que la red ha logrado eso y para mí el corazón de la red de poderes energéticas son precisamente los pesistas los memoristas que son los que le han ido dando cuerpo a esto y nos han permitido generar toda esta sinergia y esfuerzo de investigación así que muchísimas gracias por estar acá y refuerzo lo que decía Tamara ideas que tengan de cosas que les gustaría hacer nuevas iniciativas lo que sea que se les ocurre la verdad la red la construimos entre todos y todas así que bienvenidas esas iniciativas experiencias comentarios para que sigamos construyendo este espacio así que muchísimas gracias espero que hayan disfrutado la jornada y nada estaremos en contacto me da mucho gusto ver caras antiguas y caras nuevas hay algunas que están hace rato hemos visto sus investigaciones van pasando de etapa y hay otras que se están incorporando ahora de verdad es muy agradable ver este espacio así que felicitaciones y ojalá nos sigamos encontrando muchas gracias Anaí muchas gracias a todos y todas por asistir les dejo aquí en el chat rapidito las páginas web de la red de pobreza energética y DNA para que puedan darles una mirada y contenido hay que poder leer revisar los eventos que ya hemos hecho algunas noticias algunas notas por si les interesan y eso muchas gracias por quedarse hasta este momento que estén muy bien que tengan un lindo día chau chau cuídense nos vemos chau chau muchas gracias hasta luego chau a todos gracias por su atención chau muchas gracias